¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un unicornio. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear, voy a usar marcadores y un marcador negro para dibujar. Muy bien, voy a empezar en el centro del papel, aquí arriba, más o menos aquí irá la cabeza y aquí debajo el cuerpo. Así que voy a comenzar haciendo una letra U para la carita y esta letra U se va haciendo más ancha en la parte de abajo y después vamos a empezar a subir otra vez y aquí me detengo. Ya vieron, los lados son un poquito más anchos. Lo siguiente será hacer una curva para la parte de la trompita y es solamente un medio círculo. Así. Después le voy a poner los ojitos, yo los haré como dos óvalos. Vamos a poner aquí el primero, dejamos un espacio y ponemos uno más y esta vez voy a dejar un espacio en blanco adentro. Entonces voy a hacer aquí un círculo pequeño y después voy a rellenar de negro. Así. Y le vamos a poner pestañas. Aquí vamos a tratar de que estos me queden más o menos igual. Aquí los voy a hacer un poquito más chiquitos. Ok, ahora voy a seguir aquí con la nariz, le vamos a poner dos pequeñas rayitas y le voy a poner una sonrisa. Así. Ahora vamos a ir aquí arriba y voy a hacer el cuerno, voy a dejar un espacio entre los ojos y vamos a poner una curva. Después voy a hacer un triángulo y este triángulo va hacia arriba, hace curva y regresa. Y adentro le vamos a poner líneas. Después voy a hacer el cabello y vamos a ir haciendo curvas. Vamos a empezar aquí arriba. Y regresamos. Parece como una luna, ¿ya vieron? Voy a hacer aquí otro, aquí pegadito. Voy a empezar abajo y cerramos arriba. Igual abajo, cerramos arriba. Y este que sigue, voy a seguir esta línea por aquí, vamos hacia abajo. Y ahora voy a seguir esta línea de aquí arriba, pasa por atrás y este va a salir un poco de la cabeza. Ya vieron, aquí sale un poco. Ahora aquí abajo voy a hacer un pedazo más de su cabello, solo así. Y aquí arriba le voy a poner las orejas, son dos letras U. Solo se ve en una parte. Y ya está. Voy a seguir con el cuerpo. Y voy a ir hacia abajo haciendo una letra U. Entonces, baja y aquí voy a hacer un poco más ancho y hace una letra U. Vamos a repetir del otro lado lo mismo. Va a bajar. Se va haciendo ancho. Y hacemos una letra U. Y ahora las voy a unir. Aquí abajo le vamos a poner una línea más para la pancita. Y voy a poner otra patita aquí saliendo. Está como sentado. Entonces, vamos a hacer aquí una línea hacia afuera. Y luego voy a hacer una como letra C. Se va a ver así. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a terminar el cabello. Voy a ir aquí hacia abajo y hace una curva. Voy a salir de aquí atrás, más o menos de abajo de la oreja. Voy a hacer una curva grande. Y regreso. Le vamos a poner líneas adentro para después hacer todos los colores que va a llevar su cabello. Le va a parecer como un arco iris. Vamos a hacerlo aquí. Aquí de este lado voy a poner un gajo más de cabello. Y lo último va a ser su colita. Voy a empezar saliendo por atrás del cabello. Vamos a hacer una curva. Y esta va a salir hacia acá. Ok. Entonces vamos aquí alrededor del cabello y hace una curva y sale. Ahora voy a ir hacia de aquí de la pata hacia afuera conectando con la última línea. Y vamos a repetir un poco estas líneas. Voy a hacer una más. Y esta va a pasar por detrás del cabello. Aquí una más. Igual pasa por la línea detrás del cabello. Lo último voy a hacer aquí. Voy a marcarle aquí como las pezuñas. Y solo son dos medios círculos. Y ya está. Listo. Terminamos este unicornio. Espero que te haya parecido muy fácil esta lección. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. ¡Vamos a colorear! ¡Suscríbete al canal! Aquí puedes ver los colores que yo utilicé. También utilicé tres colores más. El blanco para ponerle brillo a los ojos, el rosa para las chapitas y un poco de negro para ponerle sombras aquí debajo del fleco y debajo de la barbilla. También un poquito aquí. Si te gustó este video no olvides suscribirte para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!